Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Les saluda Jano Reyes desde la República Argentina, iniciando hoy nuevamente, gracias a Dios y gracias a nuestra compañía, el Fondo de Inversiones Sky World Community. Vamos a iniciar este nuevo webinar de duplicación, así que muchas gracias por este día, gracias por estar aquí, muchas gracias por tener esta posibilidad. Hoy les voy a compartir, como siempre, consejos, sugerencias, algunos tips que van a poder ayudarlos a poder realizar el trabajo de una manera muy profesional siempre. Así que nuevamente vamos a estar compartiendo, vamos a estar interactuando también con nuestro equipo. Bienvenida Elena, Natalia, bienvenida Natalia Ivanova, bienvenida Alba, Alba Zamora, desde España, las tres, una colombiana, una rusa, una española, todas están desde España, así que gracias por estar aquí y vamos a estar dándole la bienvenida a toda la gente que también se va a seguir sumando. Así que bueno, para iniciar voy a iniciar con un tema de concientización muy bueno, que espero que les guste a todos. Es un video reciente donde presentamos, hablamos algo de la problemática mundial en lo que es el rubro del transporte, ese campo realmente que hay que buscarle soluciones, tenemos que buscar las soluciones para que el mundo sea mejor, para que podamos vivir mejor y para que podamos ayudar a los demás a vivir mejor. Entonces les voy a compartir este video y luego comenzamos ya con el desarrollo de todo el webinar. Gracias a la invención humana, la tecnología, la tecnología, la tecnología, la tecnología, la tecnología, la tecnología. Y el amor por el planeta, nació USK Transport. El nuevo sistema de transporte aéreo, ecológico y futurista. Que llegó para dar solución a los problemas del transporte mundial. Con vehículos seguros, de alta velocidad, capaces de unir ciudades, países y continentes. Y una flota de buses aéreos, con capacidad de traslado de hasta 50.000 personas. Las industrias también podrán movilizar sus cargas en los contenedores marítimos que viajan por el cielo, por un costo menor que cualquier transporte existente. El mundo necesita un cambio, con un transporte más seguro, sin demoras, sin contaminación. Que se mueva en un espacio aéreo, con inteligencia artificial, y energía solar. Y cuidando la ecología. USK Transport. Ahí estamos. Bueno, veo que se ha sumado alguien más. Está Trinidad por aquí. Bienvenida Trinidad. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Trinidad, si no me equivoco, ¿eres de México o de Colombia? Así que te cuento algo. Este webinar es de duplicación, así que cuando hablamos de duplicación y cuando yo hago mis webinars, hay que interactuar. No me gusta hablar solo todo el tiempo, más allá de que ustedes pueden solamente comunicarse a través de los mensajes. Aquí está abierto para que vamos interactuando. Así que esa es la idea. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, como les dije anteriormente, Reyes desde la República Argentina, iniciando este webinar de duplicación para el Fondo de Inversiones Skyward Community. Así que vamos a iniciar. Ya habiendo contado eso, yo les dije que realmente voy a compartir alguna información de valor, alguna capacitación también, si se quiere llamar así, un webinar. Es donde uno expone determinados temas. Hoy es duplicación. Vamos a ver cómo más podemos duplicar, más allá de que mucha gente ya estuvo participando de los webinars anteriores. Y vamos a ver, más allá de que el tema siempre sea el mismo tema, tema duplicación, vamos a ir hablando de diferentes formas cada vez que hagamos el webinar. Bueno, para que conozcan un poco de mí, sobre mis conocimientos, sobre mi parte académica, tengo rango máster en Skyward Community. Soy coach internacional de inversiones. También soy coach de vida, o sea que para las dos cosas siempre utilizo de un lado o del otro, de un conocimiento y del otro, para aplicarlo en el trabajo que desarrollo. Soy diplomado en oratorio moderna y también en programación neurolingüística. Además de eso, soy conferencista y motivador en otros, no sé, en otros idiomas en inglés. Sobre todo se dice speakers. Soy mentor y formador de líderes. Y también soy productor ejecutivo de eventos internacionales. Así que bueno, esa es algo de mi formación académica. Tengo más cursos hechos, pero sería mucho poner todo aquí. Sería muchísimo. Uno siempre se tiene que estar capacitando. Uno siempre tiene que estar preparándose, conociendo. Porque nunca sabe uno en qué momento ese conocimiento va a ser necesario o nos va a servir para poder aplicarlo, ya sea en nuestra vida cotidiana o ayudando a otra persona o a un grupo de personas o en una empresa que se esté desarrollando. Nunca sabemos. Así que yo siempre entendí que el conocimiento nunca está de más y entonces es por eso que me he capacitado en muchas cosas en mi corta edad, porque tengo poquitos años. Bueno, vamos a avanzar. El webinar del día de hoy, ya les dije, vamos a compartir algunos pasos sencillos que conducen al éxito. ¿Quién quiere ser exitoso por aquí? A ver, vamos a empezar a interactuar. De las personas que están aquí, las que están participando en vivo. ¿Quién quiere tener éxito? ¿Alguien quiere tener éxito? Alba, Alba, sí, quiere tener éxito. Dice Alba por acá. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, vamos, vamos, escribiendo rápido. No veo más yo. Solamente Alba. ¿Quiere tener éxito? Natalia, sí. Natalia, ya eres muy exitosa. ¿Quién más? ¿Quién más? Elena, Elena, sí. ¿Vas a tener éxito, Elena? Sí. Eso va a ser así. Bienvenida Alejandra Sabules, también me cuentas, Alejandra, ¿quieres tener éxito o no? Y después me cuentas de dónde estás visitando, ¿sí? Perfecto. ¿Quién más quiere tener éxito? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si es fácil o es difícil tener éxito. Muy buen día, me dice Alejandra. ¿Cómo estás? Bien. Vamos a continuar. Bueno, yo creo que todos, todos queremos tener éxito. Sí, claro que sí. Deseo el éxito bien habido, me dice Alejandra. Excelente. ¿Qué será el éxito bien habido? ¿Qué será el éxito bien habido? Bien habido siempre y cuando sea a través de algo honrado, ¿no? Sí. Pero bien habido es más amplio. El éxito bien habido es mucho más amplio. Puedo hacer algo honrado y quizás estoy teniendo éxito, pero ¿qué tipo de éxito? Solamente financiero. Aunque es bien habido, es completo. Estamos invitados a ser exitosos en todos los sentidos. Aquello que logramos sin dañar a nada ni nadie, dice Alejandra. Aquello que suma en todos los ámbitos. Entonces, sí, yo lo entendí. Nada más que quería desglosar un poquito más el éxito bien habido. Hay cosas que son bien habidas porque no les hacemos daño a nadie. Son bien habidas porque son honradas a través de actitudes buenas. Pero aunque son bien habidos, muchas veces no son bien completos. Entonces, la idea es que seamos exitosos en todos los sentidos. Mucha gente alcanzó, sí, más muy importante en su producción financiera y dice, yo ya conozco el éxito. Yo ya alcancé el éxito. El éxito es otra cosa. El éxito es otra cosa. El éxito no es tener dinero. Si fuese eso, sería el éxito. El éxito es haber logrado superarte en muchas cosas. Es haber logrado evolucionar en muchos sentidos. Eso es parte del éxito también. El éxito también es haber logrado ser mejor cada día. Eso es éxito. Eso es éxito. ¿Sabes qué? El éxito es cuando llegaste a concretar algo, ¿sí? Cuando llegaste a concretar algo de manera completa, de manera esencial. Es el éxito de cada cosa. A ver, para ser más claro. Primero, el éxito en general, el éxito completo, es la sumatoria de muchos éxitos. Ahí está. Ahí está la definición. Las sumatorias de muchos éxitos te llevan a tener un éxito completo. La parte financiera es un tipo de éxito. Después, la parte psicológica, espiritual, la parte humana, la parte de los conocimientos. Todos esos son éxitos diferentes. Que todos llegamos a ser personas exitosas cada vez más. ¿Está claro el concepto? A ver, respóndanme. Yo quiero, hagan de cuenta de que estamos en una sala, viéndonos las caras, frente a frente, y yo voy preguntando, ¿sí? Excelente. La sumatoria de muchos éxitos en diferentes sentidos me hacen una persona más exitosa y más plena. No sé. En muchas situaciones con mis compañeros, con mis superiores, con la gente que yo estoy a cargo, la gente que depende de mí. Si cada vez soy mejor y evoluciono, soy más importante en lo que soy, soy más exitoso en ese sentido y me hace más plena. Bien. Excelente. Bueno. Nosotros tenemos una forma de duplicar en la compañía. ¿Qué es lo que vamos a duplicar? La información. ¿La información de qué? De lo que nosotros estamos presentando. Nuestra tecnología, nuestro sistema de transporte, los proyectos futuristas, toda la información técnica, la información de ingeniería, la información financiera, la información histórica. Todo ese cúmulo de información que nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza, lo vamos a duplicar cada vez que lo informamos a otros. ¿Sí? Esa es una forma de duplicar. ¿Cuáles son los medios por los que vamos a duplicar? Y hoy vamos a ser mucho más dinámicos en este webinar porque mucha gente que está aquí ya estuvo en otros webinars, pero no les voy a hablar de la misma forma. Porque si no, serían webinars aburridos. Uno puede tener. Esa es otra cosa que les voy a enseñar. Que la persona que realiza eso, ustedes rápidamente se van a dar cuenta. La persona que a un mismo tema siempre lo da de la misma forma, todavía no aprendió la pedagogía de cómo desarrollar un webinar para que su público se mantenga expectante, entretenido, con ganas de participar de ese webinar, de no irse. Se va a notar rápido. Bueno, si la persona siempre te da de la misma forma el mismo tema, te vas a cansar. Y yo estoy seguro que hoy aquí Elena, Alba o Natalia o cualquiera de las personas que ya estuvieron antes, a los 10 minutos de escucharme hablar se iría. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque van a decir, ah no, pero este tema ya lo vi, ya lo escuché. Jano está hablando de lo mismo, de la misma forma, ¿para qué lo voy a escuchar de nuevo? ¿Sí o no? ¿Es así o no? Cuando yo tire una pregunta les voy a pedir un favor muy grande porque el tiempo va corriendo y aquí el tiempo en el webinar es tirano. ¿Sí? Tengo que ir pasando de un tema a otro. ¿Es así o no? Bueno, ¿se cansarían rápido? Si vuelvo a hablar de lo mismo, de la misma forma, con la misma dinámica, se irían rápido, ¿no? Bien, perfecto. Sí, me dice Elena. Bueno, entonces, una persona ha evolucionado en su forma de trabajar, aprendió cómo tiene que trabajar, que aunque tenga el mismo tema para dar en un webinar, siempre lo va a mostrar diferente, siempre va a enseñar una cosa diferente, siempre va a ver un toque distinto. Es como ver una película muchas veces, es igual. Yo cada vez que veo la película, a veces puedo ver en la segunda o en la tercera vez cosas que no me había dado cuenta cuando lo vi por primera vez, ¿sí? Entonces uno va sacando distintas cosas y así tiene que ser una enseñanza, así tiene que ser una persona, un disertista, un speaker, un conferencista, un motivador cuando se para el frente, su público tiene que estar gustoso de escucharlo. Porque ya sabe que aunque sea el mismo tema, no, hoy voy a sacar una enseñanza, de eso se trata. Bueno, nosotros vamos a ver cuáles son los formatos que tenemos en la compañía para dar a conocer nuestra empresa, nuestra tecnología o para comunicar a la gente. Tenemos el formato presencial, que es así. Y nosotros lo vamos a hacer, vamos a representarlo con otra palabra, en la compañía se llaman las presentaciones offline, o sea, las que son presenciales, las que son de manera física, en un salón, en un lugar, en un lugar de conferencias, ¿sí? Entonces ustedes ya conocen los consejos que yo doy siempre, los que no lo conocen pueden ver mis webinars anteriores, los tips que yo siempre doy para hacer una presentación de forma esencial. Por otro lado, tenemos la online. No se vayan, porque esto es parecido a todos los demás, pero vamos, más adelante vamos a hablar de una manera distinta. Tenemos las presentaciones online, que también nosotros así abarcamos a todo el mundo, es diferente a la que es presencial, por lo que nos regala el internet, reunir a muchas personas detrás de una cámara, en la pantalla de una computadora, y poder darles la información de nuestra compañía. Y otra forma que tenemos para llegar a la gente es la llamada telefónica, cuando hacemos el primer contacto. Ya saben que siempre es a modo de presentación nuestra, presentación de la compañía, y después tratar de que esa persona nos pueda conceder un día y horario para hacer una reunión virtual y darle toda la información de la compañía, con documentos, con videos, con imágenes, con todo lo que esa persona está necesitando saber, y que lo pueda, más bien, si no lo puede palpar y tocar con sus manos, lo va a poder ver con sus ojos, ¿sí? Va a poder ver los documentos, va a poder ver los vehículos de la tecnología moviéndose en realidad, que es algo que ya existe, a través de una documentación fílmica en nuestros centros de prueba. Entonces, es diferente que si tuviéramos que contarle por teléfono. Y los otros medios que nosotros tenemos para llegar al público, llegar a la gente, llegar a aquellas personas que pueden ser potenciales inversores de nuestra compañía, pueden ser potenciales personas que trabajen en nuestros equipos, son las redes sociales, ¿sí? Las redes sociales, nosotros podamos abarcar diferentes públicos, ¿por qué? Hay distintas redes sociales aquí, porque detrás de cada red social hay un público diferente. Hay personas que no están en Facebook, pero sí están en Instagram. Hay personas que no están en Instagram, pero sí están en LinkedIn, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que nuclear todas las redes sociales, es aconsejable hacer perfiles nuestros en diferentes redes sociales, y si vas a utilizar el perfil para trabajar en nuestra compañía, para ser un difusor, una persona que esté dando a conocer nuestra tecnología, obviamente, primero te vamos a invitar a que hagas tu registro para que puedas trabajar como corresponde, para que, vamos a sacar esto, para que puedas trabajar bien, como con todo el documento que hay que firmar y demás para ser socio de nuestra empresa, pero ¿qué es lo que yo te aconsejo? Realízate o créate un perfil en todas las redes sociales posibles. Obviamente, el perfil tiene que ser enfocado desde lo laboral, desde una imagen, una imagen virtual profesional, ¿sí? Una muy buena foto tuya, porque la gente, siempre digo yo, no quiere hablar con un lobo, no quiere hablar con un paisaje, quiere hablar con una persona y quiere saber con quién se está comunicando, quién es el que está representando a esta compañía en ese momento que está comunicándose con él, entonces tienes que tener tu foto y el contenido de tu perfil, obviamente, tiene que ser corporativo, ¿sí? Tiene que ser con contenido de la compañía, con cuestiones que sean informativas, videos, imágenes y demás. Si tiene que haber una diferencia, sí o sí, entre tu perfil personal y tu lado, que es donde subes todas las cosas personales, momentos familiares y demás, no puedes mezclarlo con lo corporativo, con lo laboral. Ese es mi consejo. Hay personas que sí lo mezclan, pero más que nada esas personas se están encarando hacer difusión desde un marketing donde están haciendo, podría decir, están también mostrándose ellos, ¿sí? Entonces, hay discusiones, no es ni malo ni bueno. Yo, a mi perfil, lo utilizo de una manera corporativa. A veces subo videos, pero siempre enfocando a lo que es, lo que estoy representando. No estoy haciendo mucho lo que es, bueno, ahora estoy comiendo un tal lugar. Hoy domingo salí a pasear. No, yo no lo estoy enfocando al marketing de los lados. Hay diferentes formas de enfocar el marketing, ¿sí? Ni bueno ni malo, son diferentes, nada más. A veces es para crear contenido, para generar tráfico en las redes sociales. Tú puedes elegir generar tráfico de la manera que más te gusta. Porque yo tengo la fórmula exitosa. Es la forma que yo te puedo recomendar, ¿sí? Si quieres intentar de la otra forma, también lo puedes hacer. Pero también hay que ver qué tipo de seguidores tenemos. ¿Qué tipo de seguidores tengo? No me sirve tener 10.000 seguidores y que la mayoría sean, no sé, niños de 12 años, de 11, que están en el mundo del anime y que realmente están enfocados en otra cosa. Porque, cuidado, hay muchos formatos digitales de generar seguidores, ¿sí? Puedes tener 50.000 seguidores, 500.000 seguidores, muchísimos likes. Pero muchos, si entras en los perfiles, no son perfiles reales, ¿sí? Todo está automatizado muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Generar contenido de manera permanente para las personas que realmente les interesa el mundo de las inversiones, el mundo de la tecnología, el mundo del transporte, el mundo del cuidado del planeta. Ahí vamos, ¿sí? No me interesa tener a alguien que realmente nunca va a ver mis publicaciones, que no le interesan mis publicaciones. No sirve, no sirve. Eso es mi concepto. Entonces, vamos a ser más concretos para tener el público concreto que me hace falta. Más que la cantidad, importa la calidad. Eso siempre hay que tenerlo presente. Bueno, espero que no se hayan aburrido con esa parte porque me extendí ahí, pero vamos a avanzar un poco más. Igual, igual creo que ustedes notaron que ahí fue diferente. No hemos hablado lo mismo el webinar anterior sobre las redes sociales, ¿sí? Ahí tiene un contenido diferente. Otro formato que nosotros también tenemos, y sería muy bueno que lo podamos aprovechar así, son las personas que realmente son nuestros amigos, nuestros familiares, contactos nuestros con los que tenemos actividad compartida. Por ahí quizás voy a hacer algún deporte en el club todos los fines de semana y tengo un grupo de conocidos ahí, ¿sí? Gente con la que comparto todos los fines de semana, que ya me conocí hace un tiempo. A esa gente también les puedo dar a conocer lo que hago, qué es lo que represento, en qué compañía estoy, qué es lo que queremos hacer mundialmente, qué es lo que ya estamos haciendo. Entonces, ¿saben qué? Cualquier momento es importante y es válido para compartir lo que somos y lo que hacemos, ¿sí? Cualquier momento, en cualquier lugar es válido. Siempre va a haber personas que estén interesadas en conocer algo distinto. Siempre va a haber personas que digan, la verdad, nunca había escuchado hablar de eso. La verdad, nunca me habían invitado a una presentación así. Entonces, lo puedes hacer de manera presencial en la casa de alguno de tus amigos, de alguno de tus contactos, en tu propia casa. Gente con la que uno tiene confianza, ¿no? Estoy hablando de eso, no estoy hablando de potenciales inversores que son gente que no conozco. O sea, realmente, también siempre hay que buscar tener una coherencia y ser profesional hasta en ese detalle. Yo no puedo traer a toda la gente a mi casa, ¿no? Para hacer las presentaciones. Hay que también saber que representamos a una compañía muy prestigiosa. Esa gente se tiene que encontrar, sentir cómodo en un lugar que sea adecuado para eso. Entonces, yo siempre también tengo que ver que el lugar tiene que ser al nivel de lo que represento. No sé si me hago entender o soy muy confuso. Tengo que saber que el prestigio de la compañía también está acompañado del lugar donde yo me encuentro con las personas. Y a eso lo elijo yo. Yo soy el que va a prever, bueno, tengo tal día, tal reunión presencial con una persona. Bueno, voy a tratar de buscar el mejor lugar posible. ¿Por qué? Porque mi compañía lo merece. Porque el profesionalismo que yo tengo lo merece. Porque mi persona lo merece y ¿por qué esa persona lo merece? No puedo no tener en cuenta ese detalle muy importante. Entonces, hasta en ese detalle tenemos que ser profesionales. ¿Estamos de acuerdo o no? Yo no sé si ya los hice dormir a todos. ¿Estamos de acuerdo? A ver quién está de acuerdo con eso, con los detalles. Los detalles hacen grandes diferencias. Bien, gracias Alejandra. Sí, claramente, dice. Bien. Bueno, en nuestra empresa nosotros tenemos algo muy bueno de que es una comunidad mundial mixta. Hay varones y mujeres. Predominan las mujeres. Aquí, hoy, en el auditorio no tengo ningún varón. ¿Sí? Son todas mujeres. Grande las mujeres. Fuerzas ahí. Ahí vamos que son muchas, ¿eh? Son muchas. Así que, pero en la compañía hay varones que también están trabajando en distintos países. Entonces, eso hace de que nosotros tengamos lo que tiene siempre el género masculino y el género femenino. El género masculino tiene una forma de hablar, el hombre tiene una forma de llegar al público, de llegar a los demás. Y la mujer tiene otra forma. Son dos formatos distintos. Cada uno tiene sus riquezas. Entonces, al estar esto unido, al estar nosotros fusionados, varones y mujeres, hacemos muy buenas presentaciones y hacemos muy buenos trabajos. Y sobre todo, Natalia misma es testigo aquí cuando estuvimos en República Dominicana, en una presentación presencial. Nos hemos fusionado, varones y mujeres, trabajando en el evento y salió un éxito. ¿Es así, Natalia, o no? ¿Salió bueno el evento o no? Bien, vamos a avanzar aquí. ¿Se acuerdan que la vez pasada, excelente salió Natalia, excelente salió ese evento? Vamos por más, vamos a hacer muchos más eventos. No vamos a parar, por todo el mundo vamos a hacer convocatorias, vamos a hacer reuniones muy buenas. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos estado hablando de los líderes? Bien, aquí tenemos en la compañía muchos líderes, tenemos muchas personas que recién ingresan y cada persona tiene que ser líder, cada persona tiene que aprender a ser un líder. No solamente el líder tiene que ser líder, sino que todos tenemos que aprender a ser líderes, no en el rango, sino a saber ser líderes en nuestras acciones. Pequeño detalle ahí, pequeño y gran detalle. Ser líder, no en el rango, sino en tus acciones. Tanto el que entró recién, empieza a formarse, empieza a capacitarse y a aprender cómo debe ser un buen líder. Pero yo, a ver, cuando me toque el rango líder voy a aprender a ser líder. No, 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 no es así. Ser líder es necesario serlo cuanto antes y en todo lo que hagas. Para que el día que te toque ejercer como líder de un equipo, ya estés formado, ¿sí? Ya estés formado en las acciones que tienes que tener, que son las cualidades que tiene que tener un líder, los requisitos, las condiciones son muchas, son muchas. Son cosas que se va trabajando día a día, son cosas de las que se va aprendiendo. Y yo siempre digo que tenemos que aprender a desaprender muchas veces. ¿Se entendió? Ese juego filosófico de palabras. Tenemos que aprender a desaprender. ¿Por qué tengo que aprender a desaprender, Jano? ¿Por qué tengo que dar pasos para atrás sobre lo que ya aprendí? Creo que estás equivocadísimo, Jano. Bueno, ¿saben qué quiero decir? Tenemos que aprender a desaprender. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que de la forma que hemos aprendido todo es la mejor forma. Creemos que nada es mejorable. De que yo ya lo aprendí así, de que yo ya me crié así, de que yo ya soy así y ya está. No. Tengo que aprender a desaprender para saber pulir las cosas que quizás pueden ser mejor. Quizás aprendí a hablar de esta forma, quizás me aprendí a desenvolver de esta forma. O quizás en otras empresas, quizás en otros trabajos, en otros empleos, yo me desenvolvía como líder de esta forma. Y así manejé gente y manejé 500 personas debajo mío y fui gerente de tal compañía y lo hacía así. Y yo te diría. ¿Y? Y hay formas mejores que podemos desarrollar nuestras actividades. Hay mejores formatos. El tiempo va evolucionando y nosotros no podemos quedarnos atrás. El conocimiento también se va mejorando, se va puliendo. Las técnicas, las estrategias, el formato en el que yo me desarrollo va cambiando todo. Entonces siempre tengo algo para aprender, si aprendo a desaprender, si aprendo a dejarme pulir. Entonces es importante siempre que el líder en nuestra compañía esté trabajando con su equipo, como está aquí la líder Natalia Ivanova, como está ella acompañándonos en los webinars. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque primero está dando ejemplo la líder, ella está con nosotros. Yo soy parte de la estructura de Natalia. Y muchas aquí son parte de la estructura de Natalia, otras no. Pero ella está. Estoy yo y mi líder está aquí. Está dando un gran ejemplo. Y así hay que ser. ¿Sí? Siempre que se pueda. Por ahí puede estar enfermo, puede no poder. Pero siempre que se pueda, el líder tiene que estar con su equipo. Y su equipo con el líder. ¿Sí? A veces pueden pasar circunstancias de salud, circunstancias de fuerza mayor, donde no se puede, por más que quiera. Pero siempre que se pueda, hay que estar unidos. El equipo y el líder, el líder y el equipo. Porque solamente así se va a poder trabajar bien, se va a poder trabajar bien para poder realizar y hacer realidad los proyectos que se tenga como equipo. Bien. Vamos a pasar. Más adelante. ¿Les está gustando la presentación hasta ahora o no? Me encantaría que a través de la plataforma se pudieras interactuar con micrófonos y demás para escucharlas. Pero aquí no se puede. Pero sí por mensajes. Sí, vamos muy bien. Qué bueno. Alejandra, ¿de dónde nos estás visitando? Cuéntame, por favor. Alejandra Sabules. Muy bueno, dice Trinidad. Y Trinidad, no me dijiste si eres de México o de Colombia. Salta, Argentina. Qué bueno, Alejandra. Qué bueno. Debe estar entonces la estructura de Cecilia. O Karina, por ahí. O Natalia. Bienvenida, bienvenida. Yo estoy en Tucumán, Alejandra. Tucumán, Argentina. Un gusto. Trinidad de México. Vive en Estados Unidos. Bien. Somos vecinos, me dice Alejandra. Sí, somos vecinos. Somos vecinos. Bueno, a ver. Vamos a continuar. Si no, me voy a quedar conversando y ya vamos a sacar el mate con Alejandra, que es lo que se toma en Argentina. Nosotros tenemos aquí, en esta imagen que ustedes están viendo, una imagen que realmente viene a graficar nuestro equipo de trabajo organizado. Yo le llamo así. El equipo de trabajo, el sistema de trabajo organizado en red. Para mí, nosotros tenemos un sistema de trabajo organizado en red. No somos multinivel. No somos multinivel. No somos pirámide. ¿No? Al contrario. En lugar de ser una pirámide, así, triangular, somos una esfera. Somos una esfera. Porque somos un círculo mundial. ¿Sí? Trabajamos en un sistema circular donde no hay niveles arriba y abajo. Donde todos somos lo mismo al mismo nivel. Estamos todos en una posición donde nadie puede decir, yo estoy arriba o yo estoy abajo. Aquí nadie está arriba y nadie está abajo. El único que está abajo es aquel que se tira para abajo mentalmente. Ese está abajo, pero se puede levantar. Y el que está arriba es el que anímicamente está bien alto. ¿Sí? Obviamente que vamos a lograr un equilibrio en el que está arriba y el que está abajo. Pero en niveles, nadie está arriba y nadie está abajo. Hay personas más antiguas y más nuevas. Ojo, hay personas más antiguas y más nuevas. Las más antiguas, obviamente, fueron escalando rango, fueron escalando niveles, si se quiere llamar así, jerárquicos, o de conocimiento, o de experiencia. ¿Sí? Hicieron crecer su estructura y su red. Son personas más antiguas. Y están los más nuevos. Pero más arriba y más abajo aquí no existe. Eso tiene que quedar clarísimo. ¿Sí? Bueno. Entonces, sabiendo que tenemos un trabajo, un equipo, un sistema de trabajo organizado en red, nosotros vemos en esta imagen muchas personas que luego de hacer un acuerdo de socio con la compañía que está aquí en estas manos, que se están entrelazando, de apretón de manos, empiezan a trabajar. Quieren. Los que quieren trabajar en nuestra compañía. Hay personas que solamente quieren invertir y se quedan como inversores. Y hay personas que quieren trabajar en nuestro sistema de trabajo organizado en red y ya reciben la capacitación, que es gratuita, y empiezan a trabajar. A esto ustedes ya lo saben, pero simplemente lo estoy aclarando y mencionando para que en la grabación, aquellos que van a ver grabación, se enteren cómo funciona nuestro sistema. Ustedes ven que muchas personas están hablando por teléfono. ¿Por qué? Porque es el primer formato de comunicación que nosotros tenemos con los potenciales inversores. ¿Sí? Pero más o menos así es que trabajamos todos los días. Vamos a ver un poco más, otra imagen. Y así conformamos esta unidad de Sky World Community en el mundo. Recuerdan que yo siempre les decía, nosotros tenemos que hacer proyecciones, porque estas son inversiones en un sistema ecológico, un sistema de inversión en una tecnología que cuida el planeta, que es totalmente ecológico. Entonces, la proyección financiera tiene que ser a corto, mediano y largo plazo. Con las inversiones o los ingresos que podamos tener a corto plazo, vamos a asegurar todos nuestros servicios básicos. El pago de la energía, el pago del agua, el pago del servicio telefónico, el pago del Wi-Fi, que Natalia estaba hablando la otra vez de su proveedor de Wi-Fi, el pago de distintos servicios. Entonces, con el ingreso a corto plazo, yo ya tengo asegurado esa parte. Lo que es mediano plazo, largo plazo, es lo que me sirve para inversiones. Para inversiones. Entonces, de la manera que yo voy a poder multiplicar mi capital. Una persona que solamente tiene el pensamiento enfocado hacia las ganancias de corto plazo, realmente le falta educación financiera. Le falta educación financiera porque va a vivir el día a día y nada más. Eso es corto plazo. Solamente piensa en el corto plazo. Y aquella persona que viene y te dice, bueno, pero ¿cómo funciona el sistema de inversiones de ustedes? Porque a mí me interesa ganar ya. Yo quiero ganar ya porque necesito para muchas cosas. Bueno, quiere decir que nunca te ordenaste financieramente en tu vida. Por eso tienes muchas urgencias financieras. Y si vas a tener ganancias a mediano o a largo plazo, no te interesa porque estás con muchas urgencias. Entonces, eso habla de falta. No creo que esto le vas a contestar a la persona porque se puede ofender. Pero realmente habla de una persona que nunca aprendió financieramente cómo se tiene que ordenar corto, mediano y largo plazo. Entonces, por eso hoy es que tiene urgencia financiera. Yo realmente te puedo decir que esto no lo sabía antes. Esto lo supe después. Y así les pasa a todo el mundo. Nadie nace sabiendo. Entonces, a medida que vamos aprendiendo cosas, es que vamos a poner en práctica otras acciones que antes no realizábamos. Esta enseñanza del corto, mediano y largo plazo en las proyecciones también lo tienes que tener con tu equipo. El equipo puede tener un proyecto a realizarse en un mes. Otro proyecto que se va a realizar en tres meses y otro en un año. A ver, ¿qué es lo que queremos lograr en un mes? ¿Qué es lo que quiero lograr en tres meses como equipo? ¿Y qué es lo que queremos lograr en un año? Entonces, siempre tenemos que tener ese enfoque para que podamos trabajar siempre con un objetivo a corto, mediano y largo plazo. Una persona se puede plantear, en un mes quiero llegar al líder en el sistema de plan de remuneración de nuestra compañía y en el otro mes quiero llegar al rango máster. Sí se puede llegar. Obviamente que vas a necesitar trabajar fuerte, trabajar mucho, ir armando una muy buena estructura y que todos debajo de ti, en lo que es estructura, todos los que son miembros, trabajen como tú o mejor que tú. De eso depende. Encontrar personas que tengan mucha actividad, que quieran ser muy productivos, que tengan mucha energía, que todos los días estén haciendo el trabajo que tienen que hacer. Así vas a llegar al líder en un mes y en dos meses. ¿Qué te voy a decir más? Puedes llegar en una semana si quieres a esos niveles, pero si rápidamente tienes todas las piezas, todos los engranajes, moviéndose y trabajando juntos en armonía y en sincronización de esa manera. Ahí está el éxito. Ahí está el éxito en este sentido elaborado en nuestra compañía. Bien, vamos a avanzar un poco más. Yo siempre digo, hay que tener un formato organizado para trabajar. Eso es lo que significa esta agenda. Estar organizados en los horarios del día. Tengo 24 horas del día. ¿Cuántas horas tengo que dormir? Entre 7 y 8 horas. Perfecto. El resto es productividad, el resto es familia, el resto es conocimiento, es capacitación. También tiene que incluir deporte, recreación, todo eso en el resto de horas. Así que las horas de descanso por un lado y el resto tengo que acomodar todas esas actividades en esa cantidad de horas. No vayas a querer poner más actividades de manera tal que tengas solamente 2 o 3 horas para dormir. Porque en ese caso te vas a estar destruyendo solo o sola. Tienes un cuerpo humano, no eres un robot, no eres inteligencia artificial. Y ese cuerpo se puede desgastar, ese cerebro se puede cansar, les digo siempre. Siempre hay que tener una coherencia. Pero de manera organizada tú vas a saber cuál es la actividad que tienes que hacer cada día. Desorganizadamente no vas a lograr muchas cosas. Es por eso que los asiáticos sobre todo, los chinos, los japoneses, los coreanos, te pongo como ejemplo, pero personas organizadas hay en todo el mundo. La disciplina realmente es la que te va a traer grandes logros. De esa forma vas a poder llamar a todas las personas que tengas para trabajar, para brindar tu asesoramiento de una forma profesional. ¿Por qué vemos aquí a una persona que está mirando la hora? Porque es una persona que realmente puede ser que esté organizada y puede ser que no. Puede ser que esté organizada para ver qué es lo que toca después. Y puede ser que esta persona esté viéndola ahora porque está apurada. Porque realmente tiene tantas citas, tiene tantos llamados, tiene tantas obligaciones que tiene que hacerlas a medias a cada una. Y no está brindando el asesoramiento completo como corresponde. Entonces hay que aprender a ser libres también en el horario. No ser esclavos del tiempo, sino libres. Que el tiempo no te esclavice, no te esclavices con cosas. Entonces es mejor cálida de horas de trabajo que cantidad de horas. Espero que esté claro ese concepto. Vamos a avanzar un poco más. Las objeciones. ¿Qué es lo que digo yo siempre? Las objeciones nos llevan a palabras tan cortas como la palabra no. La palabra no con dos letras, la N y la O. Para nosotros la palabra no significa nueva oportunidad. Donde yo tengo la oportunidad de que aquella persona que dijo no, no me quiero reunir contigo porque no me interesa lo que tiene porque realmente estoy cansado de todo lo que es piramidal. Eso es jubia, eso es estafa, eso es etc. Hay muchas personas que dicen eso. ¿Por qué? Porque tuvieron malas experiencias. Pero hay muchas personas que lo dicen porque se acostumbraron a decirlo. Porque no se dieron la oportunidad de ver si lo que le quieres presentar realmente es así o no. Entonces, bueno, perfecto. Yo te voy a escuchar, te voy a escuchar, te voy a escuchar hasta que termines de descargar todo tu contenido, todo tu enojo, todo tu ira con otras empresas. Te voy a escuchar y te voy a decir lo siguiente. Perfecto, te entiendo. ¿Sabes qué? A mí me pasó lo mismo. Confié, me fue mal, me estafaron. Pero desde que estoy en esta compañía, hace cierta cantidad de tiempo, pude descubrir que realmente todo lo que es legal, todo lo que es registros, todo lo que es transparencia, me lo pudo demostrar la compañía. Ah, sí, qué bueno, pero no te creo, no creo tus palabras. Es que justamente eso te iba a pedir, que no creas mis palabras. Te iba a pedir que me acompañes a demostrarte con documentos. Que creas los documentos, porque yo te puedo hablar muy bonito, pero los documentos son los que hablan de la verdad, de la legalidad, de la transparencia y de todo lo que es nuestra compañía. Tengo documentación física en papeles, que te los puedo mostrar digitalmente, tengo auditorías, tengo certificaciones internacionales, tengo patentes y tengo documentación fílmica y tengo testimonios. Tengo todo eso para mostrarte. Entonces, ahí cambia. Bueno, aquí está diciendo Alejandra, a ver, vamos a ver. Déjame ir al chat aquí arriba. Todo el tiempo hasta esquivan pensando, les queremos imponer lo que tenemos, dice Alejandra. Después, muchas empresas incluso nunca fueron piramidales, pero repiten lo que escuchan. Sí, tal cual, tal cual. Mucha gente repite lo que escucha y se cierra. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la gente se cierra, se cierra a oportunidades que son buenas para ellos mismos. Entonces, es importante ayudarlas a las personas. Sabes que yo no estoy aquí para criticar a nadie. No estoy aquí para criticar a otras empresas. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle a esta gente. No estoy para criticar a otras empresas. Realmente existen. Pero es algo más de lo cotidiano. Hay médicos buenos, médicos malos, abogados buenos, abogados malos. Padres buenos, padres malos. No nos vayamos muy lejos. No hablemos de las empresas. Hablemos de la gente misma. ¿Sí? Pero todos tenemos oportunidades, ¿sí o no? Más allá de que hay padres buenos, padres malos, hijos buenos, hijos malos. ¿Tenemos oportunidades de ser mejor o no? Sí. ¿Tenemos la posibilidad de que hay personas que no son tan malas? Sí, existen. Bueno, ¿sabes qué? Así también existen empresas que no son todas iguales. Entonces, date la oportunidad de conocer. Y una vez que conozcas, puedes hacer tu juicio. No puedes hacer un juicio anticipado de algo que no conoces. Entonces, date la oportunidad. Dátela a ti mismo. Dale esa oportunidad a tu familia. Quizás tu familia está pidiendo a gritos una oportunidad de cambio. Una oportunidad de una vida mejor. Y quizás tú, por ser la cabeza de la familia, por estar tan cerrado, dejaste ir a oportunidades que podían ser buenas para ti y para tus hijos. Si ya lo hiciste, te invito a que no lo hagas. Te invito a que abras tu mente. Y te invito a que escuches algo distinto. ¿Qué opinan? ¿Surtirá efecto? ¿Hablarle así a una persona o no? A ver, vamos a ver si están despiertos o dormidos. ¿Surtirá efecto? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Bueno, se quedaron todas dormidas. Excelente, Natalia, querida. Bien, escúchame. Nosotros tenemos que tener un marcado perfil totalmente distinto a lo que vemos por todos lados. ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo evalúo, dice Alejandra, yo evalúo que qué tan resistentes están a la idea de escuchar. Perfecto, pero excelente. Justo de eso es lo que iba a hablar ahora, Alejandra. Excelente. Sí, porque uno no puede entrar con un ejército de tanques de tanques de guerra y de misiles a la persona, ¿no? Hay que escuchar. Y eso es lo que íbamos a hablar ahora. Hay que saber escuchar. Justamente iba a arrancar diciendo esto, la gente está cansada de escuchar el mismo formato de hablar, la gente está cansada de recibir las mismas ofertas, la gente está cansada de los mismos términos de palabras. La gente está cansada de escuchar libertad financiera, la palabra libertad financiera. La gente está cansada. ¿Por qué? Porque todo el mundo usa, porque todo el mundo habla igual. Y ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que convertirte en un profesional, en una profesional que hable distinto. Y que le lleve a la gente lo que la gente quiere. Y que realmente la gente pueda encontrar en ti la diferencia. Si la gente encuentra en ti la diferencia, va a encontrar una compañía diferente. Porque tú eres la cara de nuestra compañía. Tú, Trinidad. Tú, Elena. Tú, Natalia. Tú, Alejandra. Tú, Alba. Tú tienes la cara ante la persona sobre la compañía. Tú eres la que pone la cara. Si tú le demuestras ser diferente, si tú le demuestras ser una profesional diferente, esa persona va a estar abierta a escucharte, porque se va a dar cuenta que no eres más de lo mismo. Y cuando le hables de una compañía diferente, se va a dar cuenta que no es más de lo mismo. Entonces, esa persona va a tener otra apertura. Pero para eso, también tenemos que hablar de otra forma. También, inclusive, hasta nuestras llamadas por teléfono tienen que ser distintas. No podemos hablar igual que todo el mundo. Y eso incluye muchas cosas. Incluye tu simpatía. Incluye tu apertura a escuchar al otro. Tu capacidad de hacer silencio. De no avasallar con tu palabrerío al otro. Por eso tenemos esta imagen. Tenemos que saber hacer silencio cuando el otro habla. Y esto es una norma de educación. Si sabemos hacer silencio, vamos a tener la oportunidad. Yo me voy a estar dando la oportunidad de escuchar al otro y de que el otro manifieste realmente lo que decía Alejandra. Hasta qué punto está resistente, hasta qué punto no, cuál es su pensamiento, cuál es su postura y su visión hacia esto, cuál es la parte positiva, la parte negativa, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus sueños, cómo está plantado hoy ante la vida, si ya está desilusionado, si ya le da igual todo, si todavía quiere luchar por sus sueños. Todo eso lo vas a saber dialogando con la persona. Si tú entras en una llamada telefónica y le empiezas a hablar a la persona de tecnología, de números, de finanzas, de ganancias solamente y hablas de eso nada más. Déjame decirte que la persona te puede decir, sabes que suena muy bonito, pero no encontré diferencia con lo que me habla otra gente. Te agradezco, cuando esté interesado me voy a comunicar contigo. Puedes escuchar eso, puedes tener esa respuesta. O te pueden decir, no, la verdad que me interesó mucho, bueno, dime cómo tengo que hacer para invertir. Pueden pasar las dos cosas, pero mi consejo es, si se da la oportunidad y puedes ir hablando con la persona y dialogando de otra forma, es lo mejor. Porque esa persona tiene que confiar en la persona con la que está hablando, tiene que sentirse en confianza, tiene que sentirse cómodo. Bueno, no solamente somos despachantes de información. Ahí salió otro pensamiento de Janu Reyes, anótenlo. No solamente somos despachantes de información. Somos asesores profesionales que tratamos de dar a la gente lo que la gente necesita. Avanzamos un poco más. Ya vamos terminando. Y en eso, en esa conversación, puede haber personas que tengan diferentes puntos de vista, ¿sí? Como aquí, como en la imagen. Ninguno tiene el error. Siempre para el que está del otro lado va a decir que tú tienes el error. Y tú siempre vas a decir que el otro tiene el error. Quizás los dos están acertados desde el punto de vista que están ubicados, ¿sí? Entonces tenemos que saber también ponernos en la ubicación del otro para ver desde qué forma lo ven. Ahora les voy a preguntar, ¿ustedes ya saben cuál es su meta? Supongo que sí. ¿Saben cuál fue su meta cuando entraron a la compañía? Supongo que sí. Pero siempre es bueno recordar. Una persona tiene que saber su meta. Una persona tiene que tener en claras sus metas, sus proyectos y todas las cosas que quiere alcanzar. ¿Por qué? Porque eso va a ser la motivación para que tú puedas trabajar cada día más, esforzarte cada día más, aplicar nuevos conocimientos y aplicar nuevas estrategias para que seas más productivo y más exitoso. Hay personas que tienen esta meta que ven aquí. Esta es una de las mías. Tener una casa hermosa, gigante, maravillosa así, me encantaría. ¿Pero por qué tan grande, Jano? Para invitarlos a todos ustedes. Para invitarlos a todos. Para que compartamos, para invitar gente, para que venga y conozca de cómo logré eso, de cómo lo hice y conozca sobre nuestra compañía. Para eso, tan grande. Para albergar a más personas. No para que sea una mansión para mí solo, no. Hay mucha gente que tiene este otro sueño. Por ejemplo, tener su primer coche, su primer vehículo o cambiarlo por uno más nuevo. Yo creo que Natalia, querías cambiar uno, ¿no? ¿Querías cambiar el vehículo, Natalia? Siempre tenemos sueños, siempre tenemos proyectos. Nos toca reunir, Jano. Sí, hay que reunirnos. Voy a ir a tu casa, Natalia. Hay que reunirnos. Perdón, ¿estás hablando de la reunión? De la reunión del equipo. Ya estoy terminando. Y hay sueños que son viajes, por ejemplo, viajar por el mundo. Todo lo podemos lograr. Todos nuestros sueños los podemos lograr. Trabajando en nuestra compañía, en estos formatos. Desde la oficina, desde la playa, desde cualquier lugar. Porque nuestro trabajo no está limitado geográficamente. Aquí estoy poniendo una foto mía, trabajando en un bar público. Pero estoy trabajando también con mi computadora, con mi cámara, con mi teléfono. Estoy trabajando. Y así, de esa forma, nosotros nos conectamos con todo el mundo. De esa forma formamos la gran comunidad Skyward Community. De esa forma, yo te diría que siempre tienes que ser positivo y positiva. ¿Por qué? Porque es la forma que vas a poder ser exitoso. Negativo no se puede ser exitoso. Y no te olvides de lo que te voy a decir aquí. Lo que te digo siempre. Vamos terminando. Trabaja mientras otros duermen. Estudia mientras otros se divierten. Persiste mientras otros descansan. Y luego vivirás lo que otros solo sueñan. O sea, siempre tienes que hacer algo distinto a los demás. Y no te rindas antes de tiempo. Porque tus metas te están esperando. Querida gente, espero que les haya gustado este webinar. Llevamos 55 minutos. Ya estamos terminando. Muchas gracias por estar aquí. Y díganme ahí en el chat, por favor, si les gustó. Si les pareció distinto. Si les pareció productivo. Si realmente quieren que sigamos haciendo. A mí me encantaría hacer webinars todos los días. Para estar siempre brindándoles contenido de valor. ¿Les gustó? Espero que estén nuevamente el próximo webinar. Que ya se van a enterar. Muchísimas gracias. Sí, excelente. Súper bien. Siempre hace bien esto. Esto estimula mucho, dice Alejandra. Así es. Así que, Alejandra, búscame, por favor. Ya que somos vecinos de provincia. Búscame ahí en Instagram. Janorreyes.swc Janorreyes.swc Búscame. Y vamos a estar compartiendo sobre nuestra compañía. Y cualquiera. Trinidad también. Me pueden buscar. Cualquiera. Así que, bueno. Les mando un abrazo grande. Muchísimas felicidades. Felicidades. Muchísimos éxitos. Mucha salud para ustedes. Yo, por este lado, estoy con algunos problemas de salud. Pero vamos a seguir adelante. No se tiene que notar. Vamos a seguir adelante. Así que, mucha fuerza. Un abrazo grande desde lo profundo de mi corazón. Les agradezco por haber estado aquí. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias.